¿Por qué se debata un presupuesto para tres meses? ¿Por qué se debata un presupuesto no podría entrar en vigor hasta posiblemente el mes de agosto o septiembre? Aparte de eso, hay una regla de gasto del Ministerio de Economía, del señor Montoro, que hay que cumplir y que está cumpliendo este ayuntamiento con el presupuesto prórrojado. Ahora, verán, cuando dicen que es que se engaña la ciudadanía, bueno, muchas veces no decir totalmente la verdad también es engañar, es más, es más peligroso el decir medias verdades que intentar engañar. Es mucho más peligroso. Cuando se hablaba de superávit, ese superávit viene ocasionado porque con la regla de gasto impide que este ayuntamiento gaste todos los ingresos que recauda. Evidentemente, si nos obligan a gastar menos que lo que ingresamos, se produce ese superávit del que se hablaba. No es que el ayuntamiento de Linares, que este equipo de gobierno diga voy a gastar menos. No, es que nos obligan a gastar menos y en el momento que hay menos gastos que ingresos, eso en contabilidad, eso en la contabilidad administrativa, se llama superávit, que no me lo he inventado yo la palabra. Que vienen los manuales. Entonces, en vez de coger y hablar tan alegremente, pues por lo menos deberían estudiar un poco dónde se está o de qué término se está hablando. Por lo tanto, ¿ustedes creen que vamos a llegar a un acuerdo con un partido político que quiere contravenir la ley que no nos gusta, pero que nos es impuesta desde Madrid? Y usted, pues no. Es que si ahora para pactar tenemos que acometer una ilegalidad, pues mire usted, pues para eso no. Para eso no vamos a pactar un presupuesto. Eso es como si ahora cuando vayamos a salir nos dicen, bueno, como nos llevamos muy bien, vamos y atracamos el banco de la esquina. Pues no, usted, pues no. No vamos a pactar ahora para acometer una ilegalidad. Por lo tanto, que está muy bien que cuando no se tienen más ideas o cuando se recurra a los presupuestos, porque es algo muy recurrente. Porque además, como muchas veces no sabemos bien de lo que se habla, pues podemos también un poco intentar distraer. Por un lado, con un partido político, con el Partido Popular, no podemos llegar porque parten de un supuesto totalmente ilógico, que es decir que el Ayuntamiento de Unidas va a ingresar 48 millones de euros. No sé si es que ahora el señor Casado se ha vuelto ahora mi fuster o no sé dónde lo sacará, pero en fin. Pero totalmente ilógico y no lo dice este concejal, este humilde concejal. Lo dicen los técnicos del Ayuntamiento, los técnicos de intervención. No sé si es que ahora el señor Casado y la señora Prieto han hecho un cursillo en la PPO y saben muchísimo de contabilidad de estas cosas. Y ahora le digo que no lo digo yo, que lo dice la intervención, que es inviable e imposible que el Ayuntamiento hoy día ingrese 48 millones de euros. Y por otro lado, con Izquierda Unida se hace también un poco inviable cuando lo que pretenden es que no cumplamos con la regla de gasto, que no nos gusta, que no nos la hemos inventado nosotros. Pero no vamos a contravenir la legalidad vigente.